¿Cuándo es una buena idea sacar un préstamo personal? En este video voy a intentar responder esa pregunta. Por eso vamos a ver primero cómo funciona y cómo se calcula un préstamo personal. Segundo, vamos a ver los criterios más importantes que tenemos que evaluar para poder obtener el mejor préstamo posible. Y tercero, vamos a ver justamente en qué situaciones es una buena idea sacar este tipo de préstamos. Así que comencemos con la clase. Vamos a continuar usando la plantilla, en este caso de créditos y otros préstamos que hemos venido trabajando a lo largo del canal. Ya saben que en la descripción del video les voy a dejar este enlace. Solamente recalcarles en esta parte que para todas las personas que ya han adquirido esta plantilla van a poder tener acceso a esta nueva información también porque el enlace que les compartí en su momento se dirige a este archivo que constantemente vamos a ir actualizándolo en la medida que vayamos viendo temas nuevos que estén relacionados al cálculo de préstamos y demás. Perfecto, como les mencioné, lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona un crédito personal o un préstamo personal y también cómo es su cálculo. Esto nos va a dar una mejor idea al tipo de préstamo que nos estamos enfrentando y nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Perfecto, para tener un punto de referencia me voy a guiar de esta página que me permite hacer simulaciones de préstamos personales en este caso y vamos a simular un préstamo a dos años de 10.000 dólares y lo vamos a armar juntos para que puedan entender cómo funciona. Es muy parecido ya a los préstamos hipotecarios que hemos visto anteriormente en el canal pero de igual manera vamos reforzando la idea haciendo más ejemplos. Entonces he colocado los 10.000 dólares, vamos a simular un préstamo de 10.000 dólares a dos años y aquí viene el primer dato clave que es la TEA, la tasa efectiva anual. En este caso en el comparador podemos ver que nos ofrecen una tasa efectiva desde 9%, 10%, 14% de forma anual. Ojo, estamos hablando de la TEA, luego vamos a hacer el análisis de la TCA como tal. Entonces hablando de TEA, tienen que tener en cuenta que si bien es cierto nos ofrecen tasas desde un 8 o 9% llega hasta un máximo de 67%, por ahí he visto hasta que cobran tasas de 90, 80%. Entonces, primer punto que debemos tener en cuenta aquí es que la tasa efectiva anual que se nos va a ofrecer no va a ser igual para todos. Va a depender mucho de la evaluación crediticia que nos hagan y también de nuestro historial crediticio para que nos den este dato. Entonces, si bien es cierto aquí nos dan la simulación de un 8.9%, lo más probable es que cuando tú decidas solicitar algún tipo de préstamo personal la tasa sea un poco mayor porque estamos hablando de tasas de hasta 67%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque si bien es cierto en estos comparadores nos dan la tasa menor, esto es un rango que hay que respetar y que dependiendo de la situación de cada uno como les mencionaba nos va a tocar o nos van a brindar una tasa efectiva anual. Para este caso entonces vamos a tomar la tasa del banco Pichincha que nos cobra una TEA, en este caso de 15.53% que puede llegar hasta 45% resultando una cuota de 487 dólares aproximadamente que va a ser a la cuota que nosotros vamos a llegar haciendo el cálculo desde cero. Entonces, recuerden estos datos. Vamos a tomar de TEA 15.53%, vamos a tener que pagar por cargos mensualmente de 10 dólares y un seguro de desgrabamiento de 0.80%. Entonces, una vez en la plantilla voy a colocar esta información, voy a colocar una vez también el seguro de desgrabamiento que era 0.080% de forma mensual. Recuerden que el seguro de desgrabamiento es de forma mensual. Aquí, recuerden que ya lo hemos trabajado antes, vamos a apoyarnos aquí en este caso de la hoja de cálculo de Google Sheets que nos permite a través de la función pago determinar cuánto sería la cuota parcial. Es decir, hablando solamente de la TEA, luego ya saben que vamos a tener que agregar a esta cuota parcial otros conceptos, ya para tener la cuota total o final. Vamos a hacerlo nuevamente, para que no haya dudas en este caso, voy a poner la función pago. Voy a colocar primero la tasa de forma mensual, porque mis pagos son mensuales. Ya esta tasa está transformada. Voy a colocar luego el número de periodos, que en este caso, como también los pagos vamos a hacerlos en meses, tiene que estar en meses ese dato. 24 meses. Vamos a colocar el valor actual de la deuda, que solamente para fines de la fórmula va en valor negativo. En este caso, los 10.000 dólares. Dejamos este espacio vacío y coloco el número 0, porque las cuotas van a ser al final del mes. Perfecto, entonces tenemos justamente estos 482 dólares, que es de manera parcial. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para armar nuestro cronograma de pagos? O al menos una simulación bastante cercana a lo que nos van a dar en la institución financiera. Es primero calcular los intereses. Vamos a multiplicar el saldo de la deuda en el momento inicial, que en este caso van a ser los 10.000 dólares que nos hemos prestado. Y lo voy a multiplicar por la tasa efectiva mensual y lo voy a fijar, porque luego la fórmula la voy a correr. Listo, una vez que yo ya tengo los intereses, puedo sacar a partir de la cuota parcial que ya calculé, que también lo voy a fijar esta zona, y le voy a quitar los intereses que estoy pagando. Quiere decir que la cuota que voy a pagar, 121 dólares van a ser de intereses y lo demás va a ser lo que realmente voy a pagar de la deuda, llamada también amortización. Perfecto, vamos al seguro de desgravamen, que sería multiplicar la tasa de seguro de desgravamen por la deuda que tengo a la fecha, que en este caso siguen siendo los 10.000 dólares. Vamos a hacerlo nuevamente para poder fijar la tasa. En este caso es fijo eso por la deuda. Listo. Perfecto, aquí el concepto de otros gastos y otros cargos que nos suelen cobrar también las instituciones financieras al adquirir un préstamo personal, que a veces suele ser cero también, pero vamos a poner en este caso lo que nos mencionan en el simulador, que era de 10 dólares. Perfecto, aquí ya tendría toda la cuota total, que en este caso aproximadamente suma 500 dólares, pero que vamos a calcular al final la cuota total porque necesito todos los seguros de desgravamen, ya que como práctica usual lo que se suele hacer es sacar un promedio de estos seguros para ya calcular la cuota total o final. Perfecto, lo que habría que hacer aquí es correr todos los meses hasta el mes 24, estamos hablando de dos años, 24 meses. Y aquí el nuevo salto de la deuda después de haber pagado mi primera cuota va a ser el salto menos la amortización, 9.638 dólares en este caso. Perfecto, entonces así va a funcionar y así es la dinámica de cualquier tipo de préstamo que nosotros nos hagamos. Lo único que va a cambiar de repente son los conceptos que nos van a cobrar aquí, aparte de los intereses como tal de la deuda. Ya vimos que en el hipotecario era el tema del seguro del inmueble y otros cargos que también se nos suele cobrar ya por política de la institución financiera. Perfecto, entonces con la magia en este caso de la hoja de cálculo simplemente voy a correr de esta forma, la voy a copiarla y lo voy a pegar de esta manera para ya tener todo el cronograma completo. Como pueden ver aquí, podemos verificar, lo hablamos también en el video anterior. Yo como verifico que un cronograma de pago esté correcto es que al final, en el último mes, después de pagar mi última cuota, la deuda con el banco quede totalmente en cero. Entonces de esta manera yo sé que el cronograma está de forma correcta. Ahora sí voy a poder calcular ya de manera exacta cuánto sería la cuota. Simplemente lo que voy a hacer es sumar los conceptos. Sumo el concepto de aquí, sumo los intereses, sumo los otros cargos y aquí sí voy a hacer solamente para estandarizar las cuotas y que sean de forma constante. Voy a hacer un promedio de este seguro de desgravarme y lo voy a fijar. Ya lo habíamos hecho también de igual manera para el crédito hipotecario, pero aquí se los vuelvo a recordar para que quede un poco más claro. En este caso a mí me sale 496 dólares. Veo que aquí en el simulador sale 487 dólares. Me parece que no han considerado entonces estos 10 dólares de cargo mensual, que como les comentaba, esto puede ser algo que nos pueden cobrar, así como también no nos pueden cobrar. Así que si yo quito estos cargos, como pueden ver, ya me acerco bastante a la cuota del simulador. Así que va a depender de los cargos que nosotros asumamos, de repente por moras, por no pagar a tiempo. Pero también puede ser que, independientemente de eso, igual la institución financiera nos cobre algún tipo de concepto. Ya saben que de igual forma lo pueden agregar en esta columna. Perfecto, entonces vamos a entrar en la segunda parte, que es ¿qué nos deberíamos fijar nosotros al momento de pedir un préstamo personal? Primero, de cajón, creo que es lo más importante también, es el tema de la TEA. Como hemos visto, el rango es muy amplio. Nos pueden cobrar desde 8%, que entiendo que es un cliente que tiene un historial crediticio prácticamente perfecto, donde el banco entiende que este cliente tiene cero riesgo de no pagar la deuda y por lo tanto puede cobrarle una tasa de interés mucho menor. A una persona que tenga un historial crediticio relativamente bueno, tenga algún tipo de riesgo y que por lo tanto esta tasa va a subir de todas maneras. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Si es que nosotros vamos a solicitar un préstamo personal, que nosotros nos tomemos el tiempo de hacer la consulta en distintas instituciones financieras para poder comparar justamente esta tasa efectiva anual. No se guíen tanto del comparativo, por ejemplo, sería un error que yo ordene esto de mayor a menor, por darles un ejemplo, y que diga, ah, y el BSP cobra 459 dólares, me voy a hacer mi préstamo a ciegas con el BSP. No, porque aquí el comparador está tomando las tasas mínimas, pero no sabemos si en tu caso va a ser el BSP el que te va a ofrecer esa tasa mínima. Puede ser que te acerques al BSP y te ofrezcan una tasa de, no sé, de 20% y cuando te acerques al BVA te ofrezcan una tasa de 18%. Entonces, ya ahí podrías tú sacar una gran conclusión. Entonces, aquí clave es que tú busques la tasa efectiva anual menor que puedas conseguir dependiendo de tu historial crediticio. Luego, otro factor que tienes que considerar también muy importante es los agregados que se le va a añadir a la tasa efectiva anual, que justamente va a permitir hacer el cálculo de la tasa costo efectiva anual. ¿A qué me refiero? Que aparte de los intereses que te van a cobrar por el préstamo como tal, tienes que ver estos conceptos. ¿Qué tan elevados son estos conceptos también a comparación de otras instituciones financieras? Porque de nada me sirve que me cobren una tasa efectiva menor y que los cargos adicionales sean tan altos que al final la TCA termina siendo mayor que la primera opción que yo tuve. Entonces, tengan cuidado con respecto a eso. Igual les voy a poner una imagen en pantalla para que puedan entender a lo que me refiero. Porque finalmente sí, lo que tienen que llevarse a este video es que lo que realmente importa es la TCA porque va a ser lo que finalmente nosotros vamos a pagar asumiendo ya todos los costos, hablando de intereses, hablando de desgrabame, hablando de todos los cargos que nos puedan cobrar por realizar este préstamo personal. Entonces, llévense esas dos ideas. Primero, analizar la TEA y también analizar los costos adicionales que se nos van a cobrar por realizar el préstamo que vamos a poder ver reflejados en la TCA. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a poder tomar la mejor decisión porque finalmente el mejor préstamo va a ser el que menor TCA nos cobre. Así que llévense esto a ese video y ya con eso este video está llevando mucha ganancia. Ahora, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo es una buena idea sacar un préstamo personal? Lo primero que deberíamos tener bien claro es que si nosotros nos enfrentamos a este tipo de préstamos, nosotros primero vamos a pagar intereses y tarifas que como podemos ver son elevadas. Estamos hablando entre un 20, 40, 30%. Así que debemos ser conscientes que si no tenemos nosotros la estabilidad financiera necesaria para poder enfrentar este préstamo, que en promedio va a tardar entre 2 a 3 años pagarlo, debemos ser muy cuidadosos porque ya vamos a adquirir una deuda adicional y dentro de nuestro presupuesto ya va a estar esta cuota que vamos a tener que pagar sí o sí para que los intereses no sigan aumentando. Ahora, dicho esto, ¿cuándo es buena idea sacar este tipo de préstamos? La primera que se me ocurre es que nosotros podríamos consolidar varias deudas que nosotros tenemos y consolidarla en un préstamo que nos ofrezca una TCA menor. Entonces, si nosotros agarramos 2 o 3 deudas que tienen una tasa elevada y por otro lado, una institución financiera nos propone consolidar estas 3 deudas, quiere decir juntarlas y ofrecernos una tasa más favorable, entonces ahí sería una buena idea también solicitar este tipo de préstamos. Otra buena razón para sacar un préstamo también es que nosotros nos apalanquemos de este préstamo, usemos el préstamo a nuestro favor. Por ejemplo, si yo pido un préstamo puntualmente para realizar la mejora en un inmueble que luego voy a vender y que el hecho de haber mejorado este inmueble va a aumentar su valor, entonces al momento que yo venda este inmueble me va a permitir pagar el préstamo y también tener un margen de ganancia. Me he apalancado del préstamo para poder hacer una mejora en el inmueble que posteriormente ya me iba a traer mayores beneficios. Este es el concepto base del apalancamiento que nos permite a nosotros financiarnos, usar dinero que no es nuestro para generar también rentabilidades. Otro ejemplo sencillo que también se podría manejar de otra forma, pero solamente para que me entiendan la idea es, por ejemplo, compro una laptop a cuotas, pero esta laptop a mí me va a permitir, es como una inversión que me va a permitir tener ingresos y beneficios futuros y lo que se espera es que esos beneficios superen la cuota que yo voy a tener que pagar por el préstamo. Entonces de esta manera me estoy apalancando nuevamente de un préstamo porque en el momento cero no había capacidad para comprarse esta laptop. Entonces utilizas dinero de terceros para poder generar ingresos que van a por un lado pagar la deuda y por otro lado esa diferencia ya va a ser una rentabilidad tuya. Ojo que el ejemplo de la laptop es solamente para que entiendan la figura porque una laptop también se podría sacar a cuotas sin intereses ya utilizando una tarjeta de crédito que te dé esta facilidad, pero como figura espero que se me haya entendido la idea. Entonces este escenario también me parece que es una buena idea, igual como siempre digo cada uno tiene que analizar la situación, siempre hay que analizar todas las opciones que tengamos a la mano para que a partir de ahí podamos tomar la mejor decisión que ya saben que es o que nos genere más beneficio o que nos genere menos costos para que a la larga ya el beneficio, el neto, siempre sea positivo. Perfecto, este cronograma y también como todos los cronogramas que hemos venido viendo a lo largo del canal lo van a poder encontrar en la plantilla que se los voy a dejar en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Nuevamente solamente para recordarles que las personas que ya adquirieron la plantilla van a tener esta información de forma actualizada porque el enlace efectivamente se actualiza en tiempo real mientras yo voy trabajando estos nuevos cronogramas. Así que por ese lado no se preocupen, más bien aprovecho en agradecer a todas las personas que me están apoyando también en ese sentido y que yo sé que les va a ayudar también esta plantilla a reforzar y aterrizar todos los conceptos que venimos viendo. Perfecto y así como nosotros tenemos préstamos personales también tenemos los que son los préstamos hipotecarios o los créditos hipotecarios que ya tienen características particulares y por eso te invito a ver este vídeo donde vemos a detalle cómo se realiza también este tipo de cronogramas por si estás interesado o interesada en el futuro en adquirir este tipo de créditos. Así que te veo en el siguiente vídeo.